¿Listos para un viaje inolvidable este verano en tu caravana? Pero espera, antes de salir tienes que saber esto, porque es uno de los mayores problemas que te puedes encontrar en tu viaje y te puede arruinar esas vacaciones. ¿Sabías que uno de los errores más comunes es olvidar el mantenimiento y limpieza de los depósitos y de las tuberías? Pero no te preocupes, te voy a explicar cómo debes hacerlo. Para tener un viaje sin problemas, utiliza estos productos esenciales. Dr. Kedo para limpiar depósitos, para eliminar biofil, Tan Kade Fresh para deshacerte de malos olores y cal. Primero agrega Dr. Kedo al depósito de agua y enjuaga. Micropur Tan Kade Cream para limpiar las tuberías. Finalmente, Katadine Micropur Tan Kade MT Fresh para asegurarte de que no haya olores ni cal. Si el agua no es potable, usa Micropur Forte, disponible en formato líquido y en formato polvo para potabilizar. Y para prevenir algas y contaminación, usa Dr. Kedo. Así vas a mantener el agua segura durante todo el viaje. Y esto es todo, con estos sencillos pasos podrás tener lista tu caravana, tu furgoneta para esas vacaciones. No olvides darle a like y suscribirte para más vídeos.